Que me dejan de alta. No, pues ya me siento bien. Bueno, a reserva de cómo voy a alimentarme, ¿verdad? Porque si ahora se hacen, dicen que la alimentación está de por medio. No, su alimentación va a valer mucho. Sí, y tuve una infección en la próstata y me hicieron un ultrasonido y también me invadió todo lo que tenía detenido, me invadió los pulmones. Y ahí estaba en peligro, un poquillo. Entonces me estuvieron en observación y más que nada haciendo estudios, ¿verdad? De cómo tenía el organismo. ¿Y luego cómo le bajaron el hinchado? No, pues con puro antibiótico. ¿Uno hubo unas botellitas? Me estuvieron poniendo antibiótico y eso, estaban vaciando en una bolsa, en una sonda. Me la pusieron a la vejiga y me estuvo vaciando todos días. Hasta que me deshinchó, compresa. Bueno, ya no me siento tan... No sé cómo me ve, ¿verdad? No, sí, yo lo veo ahorita bien restablecido. Y a mi hermano ni siquiera hablaba porque se me cerró la garganta que no podía hablar. O sea, no sé qué asunto tenía la medicina. Pero mira, mi Padre Dios me hizo un milagro. Yo lo siento como un milagro. Sí, pero es tan puros milagros, papá. No estoy ludo, tú es por un milagro. Ya ves, papá, igual que tú. Ya ves, tú dijiste que era un milagro. Sí, era un milagro. Yo no tenía un milagro porque yo no pensaba cómo iba a reaccionar. No. Si no me vaciaban, ¿cómo iba a reaccionar? Porque a mí me iba a decir, pues vas a quedar los órganos de adentro, los pulmones, riñones, todo eso. Pero tú te sentías muy mal por dentro. Sí, yo me sentía mucho muy mal. No tenía... No, 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 no sé qué bien. Me faltaba aire, me faltaba respiración. Desde que entré me sentí mal como muy desesperado. Y luego como que de la otra vez a esta vez te sentías ahora más desesperado. Sí, me sentía más mal ahora. Bueno, en esta vez, pensé que me sentía que me faltaba el aire. Por toda la invasión que tenía de los líquidos, me estaba invadiendo todo. Y ya por víctimas. Y en medio, a poco, a poco hasta los cachetes me explotan. O sea, que te sentías demasiado inflado. Sí, sí, me sentía mucho, muy inflado. Y eran las manos, eran las piernas, era todo. Y luego ya tenías días así, ¿verdad? Sí, ya no... Es más, ni hambre tenía. Ya tenía como dos días sin comer. Sin comer y ahorita... ¿Y ahorita te sientes con fuerza? Sí. Sí. Sí, sí me siento con fuerza de... De este... Como me sentía, sí. Me sentía muy, muy decaído. Y mírame... Sí, porque yo te oigo en la voz cuando andas de a tiro, como muy decaído, sin fuerza. Ey. No, y ahorita no sé cómo me escucharás. No, te oigo muy bien, pues. Sí. Te oigo mejor que la otra vez. De la otra vez que... Cuando te llevaron allá con mi abuelita, te me hacías bien malo. Sí, sí, andaba malillo. Y sí me sentía muy mal, mucho, muy mal. Y dice, pues, mi amor. ¿Te mismo para acompañar a la voz de la diálogo? No, no, este... O sea que yo estoy consciente, mijo. Yo estoy consciente de que... Pues eso un día va a acabar. Yo me siento ya con mi organismo... Ya enfermo, ¿verdad? Y la reacción de repente... Y ya ahorita... ¿Cómo te quisiera decir? Este... Cualquier cosa que me... Que me pasa ya... Ya no hay... Así muy... Se complica. Se me complica. Este abrazo, te lo permito conocer a tu... Es que cada día ya tus órganos ya no trabajan como es. No, ya no, ya no, ya no... Ya no lo siento. Siento la necesidad a veces de estar bien, a veces de muchas cosas, pero ya el organismo ya no reacciona. Entonces, mira, la necesidad de Dios... Quizás, quizás sea otra oportunidad. Ahora me dio a mi padre Dios licencia de echar una platicada con Rocío. Mira, había días que ya ni nos hablamos. ¿Por qué? Y esas son las oportunidades que Dios me da. Sí, sí, pues yo pienso que como andamos varios mal, yo creo que hasta que nos portemos bien y andemos bien, hasta ese tiempo vas a descansar. Yo pienso que... Yo pienso que... Yo pienso que le vamos a dar esa alegría, ¿verdad, Pancho? Sí, carnal. Para que se vaya tranquilo. Hay que... Hay que... Hay que... Hay que portarnos bien, ¿eh? Muchos ganas de abrazar a mi hijo. Tengo ganas de abrazar a ti, hijo. Pero se lo tra... Se lo transmito, hijo. Te lo hubiera dicho que iba a trajar poquito. Bueno, acá sí ya leí el mensaje. Sí. Ya leí el mensaje que yo podía dar. Sí, luego traigo más, más, más aldito. Ahorita lo importante será. Sí. Que lo vio bien. Que lo vio bien. Sí, se lo vi muy bien. Muchas gracias, chavo. Y entonces me imagino cómo se lo agradezco. No, 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 no. Te agradece, pues, todo por usted. Ay, yo le quiero un ojo a todos. Y voy a seguir trabajando por todos. No, no te descanse ahorita ya. Tómese un par de días, unos tres días, mi adulto. Tome fuerzas. Para mí es una motivación. Pero a medida de sus fuerzas, no más allá de donde fue que... Sí, ahorita quiero... Ya no todo el día, aunque sea hasta la hora de comida. Sí, ahorita. Ya ve que yo me siento ahí, me quedo dormidillo, así, pero me motivo. Claro. Motivo, me motivo y quiero que con esa acción, motivamos a todos, ¿verdad? Y pues estoy muy agradecida de toda mi familia. Yo la considero mucho, muy grande, ¿verdad? Y gracias con los muchachos que me hicieron el favor de llevárselas. Entonces, vamos a echarle muchas ganas, ¿verdad, mijo? Sí, vamos a echarle muchas ganas. Muchas ganas, más que nadie, no por nosotros, por nuestros hijos, ¿verdad? Por cada perrocito, mira, que Dios nos dio, ¿verdad? Cada gordito que Dios nos dio, ¿verdad? Con ese bien tudillo, resumido, ya me digan, no, mira. Ahí estamos, ya mañana, ya Dios dio licencia de salir ese día, mañana Dios dirá. Sí, pues aquí viene el día. Sí. Ya se amanece, ya chingamos. Bueno, ya lo hicimos y estoy seguro yo que Dios nos va a ayudar porque, porque se hace bien, sale bien. Sí. ¿Verdad? Hijo mi papá, dijo, el que es niño bueno es viejo, 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 bueno. Sí, es cierto, pasito, sencillito, no es vague. Niño bueno, viejo bueno. Le avisaron a mi abuelita. Le avisaron a mi abuelita, Pancho, que ya está dando bien. No, déjale, hablo. Dile que... Sí, porque se fue bien preocupada, ¿verdad, Pancho? Sí. Ah, sí lo puedo, una vez. Ah, si quieres, ahorita, si quieres, bueno, me la paso. Ey, que se la pases. Pancho, que te traigas el teléfono para que hagas con él. Con ella. Digo, con él. Sí, con los dos. A veces nos ganan los sentimientos. No, pues es tarde. Porque si no, se desahoga uno. Sí. Por eso se hincha los corazones. Sí, de que no se desahoga uno. No, parece que hay que hacer. El Papa guardó muchas cosas en su... Es como estaba de corobadito. Porque él cargaba todos los pecados. Yo voy a hacer esto a su familia. No hay línea. No hay línea. De donde aquí. Tienen que apagar el teléfono. Acortaron. ¿Y todavía ahorita timbró? No, pero si entran. Entran, entran a llamar. Ah, ¿ustedes me marcaron? Sí, yo te marqué. Mañana tempranito yo lo que van a mi coja. ¿Por qué se llamarán? No hay que hablarle de perdido de un público, nomás para que le digan. Sí, sí, sí. Si entran, no hay que hablarle a un público. Vente, vente. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar a mi? Mañana. No hay que hablarle. Ay, ma... Mañana vamos. No, 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 no. No creo que sea. Sí, papá. ¿Cómo es que le avisen? Es que ese ya me dio... Si quiere, voy con Mañe Estel para decirle que ya está aquí. Eh, que yo mañana... Yo mañana voy. Ay. Mira, como ha dicho... Ay, sí, son de payasos, ¿verdad? ¿Cómo son payasos? O sea, uno sí puede estar sin teléfono. O sea, que no pagas y sin teléfono. Sí. Pero ellos sí el pago luego luego. No, yo que me había fijado y a la mañana andaba valiendo la calle y que veo que muchas señoras llevan el recibo de la luz y que me dicen, venía para el 17, digo, y ahora estamos a 18. Bueno, también me tuve que ir a pagar. Lo que pasa es que... Porque se llevan el tío sábado y domingo. Y la luz y la cortan luego luego. Sí. Hay veces que... Hay veces que sí hay recursos. Lo que pasa es que uno lo deja y... No, es que acá está para atrás, para atrás el día. No, a mí me gusta pagar el luz luego luego porque eso sí la corta. Sí, cuando hay recursos, se velo, ¿verdad? Sí. Cuando no, pues ni lo que uno quiera. No, sí. Porque luego a veces se llega lo de la luz, lo del agua y el teléfono. Pero... ¿Tú estás ayudando? No, que le hacía, ahí sigue, José. Y ahora también no está la verdad. ¿Quiere sentarse mejor en el sillón para hacer la mesa? No, es que le gusta esa silla. ¿Le gusta esa silla? Sí, me gusta esa silla. ¿Está más firme? ¿Eres esta, José? No, me gustan más estas. Bueno, en la máquina me gustan más estas. ¿Y aquí? Y estas me gustan también aquí. Ah, porque a mí me gustan estas, como que se me hacen más común. Por los apoyos. En el lugar, él descansa brazos. Ay, Dios mío, pues. Hay que ser chambeadores para ser grandotes. Y puertotes con su papá. No, pero sí. Y como dices, todo es un milagro, papá. Pues sí, yo lo pensé así porque, pues, sí, vi ahí la acción de Dios y de qué hijo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que uno, sin merecerlo, tantas cosas de nos da? Es que Dios es muy grande, José. Hasta ahora. No, 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 no. A mi vida que reaccionemos. Son tantos valores. Sí. Bastos en las麻accomillas. Se acabaron. Ya no es la moda. O ahora es la moda tener hijos nomás al alantón. Con los diez. Se iba a asustarnos con un solo hijo, ¿eh? Pues con este, o no. Les digo yo a los muchachos, o así, que yo cuando veía a tu mamá embarazada, sentía más ganas de trabajar, y sentía el mismo entusiasmo de cuando iba a ser el primero. ¿Cómo iba a ser? Si iba a ser mujer. No, si era niña dos cobijas, si era niño una. ¿Eh? Así era, en sus tiempos, ¿verdad? Si tienes una niña dos cobijas, y si tienes un niño una cobijas, porque él quería niñas. El güero Rivera siempre me decía, otra vez, José, no me friegue, cada vez es una cobija. Me regalaba una cobija de él, de compancho, y, ándale, pues escoge la que quieras. No, escoge las bonitas, las de Yacarás, que tenían los dibujos de los osos, y tal. Pero ese era el regalo. Y luego las muchachas, había una que le hacían, eran cotorritas, y una de ellas, siempre me regalaba una. Y iba de allá con tu mamá, que era su cobijas de niña, ¿verdad? No, pues ni... ¿Por cobijas no sufrió? Bueno, pues no estuve trabajando con Pancho, pero pues fueron, fueron como siete años, así que detenidos fueron unos cuatro o cinco. Ya. Así es. Sí, ahí va, ahí fuimos, ahí fuimos, ahí fuimos hasta que, pues hasta que acabó. ¿Y cuál fue el que te dio de Altapeldelen, que es el doctor, o cuál, o acá? Me dio, no, me dio la doctora. ¿La, de qué te dio el de este, como cafecito? Sí, una doctora. Sí, pero muy, muy amables. Sí. ¿Cómo es posible? Uno aquí en el hospital, y levanta la manita, y baja la manita, y voltea la manita, y bueno, verdad que, o sea, con aquella amabilidad. Y cómo es posible que, fuera de aquí, la gente me destazando, me quedo pensando en eso. Sí. ¿Cómo es posible que, que nos agarremos con un cuchillo, metiéndole una mano, la cabeza? Ajá. ¿Eh? Y cuál reacción, cuál, cuál amor, cuál nada, ya se acabó todo el comenzamiento. Entonces estuvo bien lleno para la noche, y este Juan, pues el pobre, se llevó un suétercito. ¿Eh? Se llevó un suétercito, yo hasta nomás lo vi con un suétercillo. Sí. Sí. No, o sea que, me quería seguir con Juan. No, Juan, o sea, pues ya ves que dijo, este, Pancho dijo, ¿no? Si, 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 si Israel es buen trabajador, ¿no? Juan, mis respetos. Sí, Juan, así, así como se ve de sencillo, de, de tímido, como dices. Pero tiene, la reacción es otra. Sí, sí. Sí. Me acabó cuando andaba echando la obra de aquí, de la parte de arriba, por la, por la, dije, ay, pero yo, hasta sentí escalofrío, por cómo se brincaban ahí con los botes de mezcla. Ajá. Por la ventana, de una ventana a otra, sin escalera. Y así. Y así. Y así. Ay, sí, guagua, dije, yo, ¿cómo le haces? El equilibrio y la fuerza. Sí. Pues más que nada. Las dos cosas. Sí. Tienen que ser dos. La maña, la maña, ¿verdad? Pues dice, Miguel, también Israel, tiene un buen pandan en la pura orillita de la madera. Dices, está bien pequeño y los zapatos, o sea, la, la medida del zapato es nada más lo que te cabe la pisada. Sí. No, mi gente, ¿sabes de quién me queda admirado? Que hasta, bueno, hasta casi se, de los que andaban haciendo las torres de los teléfonos y de telegraph. Qué buenos para, con, con más equilibrándose con los puros, los puros fierros. Para hacer. Vizanato. Nomás reaccionó de, de repente que se viene para abajo. Pues así es mucha gente que, pues hace la necesidad o no sé, ¿verdad? Viene y le pregunté a mí, a él cómo le había ido de, de acá de su… Pues en 22 días, él tiene la respuesta. Sí, sí me dijo. O sea, del día que fue, dijo, de aquí a 22 días su vida va a cambiar. Hay nomás que le den una perisota, amiga. Pues se viene. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues ya ves que está. Nomás ponemos cien mil que le den, cien mil dólares. Pues dígate cuánto es. Pues tanto, dijo, ¿no? Fíjese, nomás cinco meses y cómo está. Y ya cuando lo vio que, todo lo que dijo, todos los dedos me los tronó y todo me apretó y todo, ¿no? Pues todo chueco quedé cuando me empecé a caminar. Y luego le dijo, le dijo, ¿por qué, pues por qué de caminar así? Pues todo lo que me hiciste. Y le dijo, le dijo, ¿y por qué estás tan triste? Y le dijo, pues ya no puedo hacer nada de lo que hacía. Dijo, ya no puedo jugar con mis hijos. Dijo, pues ¿cuántos hijos tienes? Dijo, tengo cuatro. ¿Y a qué juegan? No, pues que jugamos basquetbol y futbol y esto. Y le dijo, pues ya no puedo ir. Y el más chiquito ya no lo puedo cargar. Y pues ¿cuántos años tiene? Pues va a cumplir tres años. Pero la más triste de ese año creo que era contigo, que te quiere ver. Pues luego luego lo vio, porque como son psicólogos también ellos, pues luego luego dicen, porque me dijo que si quiera que se la pasara no, estoy en un teléfono de otra persona porque el de aquí no está pero le he dicho, si entran las llamadas si, si entran si, si entran ustedes lo pueden hacer están muy bravos estos apenas se vencieron apenas se vencieron si, hace repito todavía está ratito no, pues mañana tempranito que se vaya lo primero que haga es el teléfono que llegue y se pase a parar el teléfono ¿había el pan de otras marcas? nada más de ese nada más de ese el primer era de chico, mediano pero de otra tela de nada no, no estaba nada más de los colores el azul marino el otro azul rey y el... ¿cómo se llama? el negro pero el ahora es la única tela que... ¿en dónde más habrá? ¿de la? no, digo... ¿de la estrella? y la que metes así por el centro ahí por las flores en el centro así por el mercado y le cines todo derecho todo derecho y ahí está una boletería y ahí venden puros besos de todos azules, verdes de todos... y los dan... ah, eso en el famoso pero en la tienda donde ven las telas no, en la tienda yo no sé que ahí está en la tienda y donde ven las telas en la bodega se le tiene más último ¿cuál es la bodega? está más adelante donde está mismo por esa calle para arriba ah, sí ahí está la bodega de... el famoso ahí tienen más último ahí la bodega tiene... o sea, porque dice papá que lo quiere un poquito de más calidad mira ajá la fuerza un poquito más profunda sí sí debe de haber sí sí pues tanto nada más que... o sea, dónde ¿verdad? dónde vendan más... yo pienso que... mira, como este es diferente eh en la casa de vestir en... ándale todas las panchas de concierto hay que? hay que? ah que... una de patras yendo la de pedo mire está muy silica hasta bailando mire, vieron hasta bailando, ¿eh? ¡se duro! ¿meтрé, no? si a ver, por lo que haga No vengas en la que estoy sola, al baño hasta mañana a José. La resta, en la puerta parte de la urgencia, si va a dar. Ya tiene niños, ya tiene... Al de. La aburatoria. La aburatoria. Ah, pues de ahí lo pusieron, no lo dejando. Ahí va a empezar a los baños. Y la aburatoria. La aburatoria es 1,280, hasta 25. Y ahí pega. En el baño, está aquí cerca. Los delicios son tristes. Allá ha dependido ya el ruido de la gente que llegaba. Acá como que lo tienen como castigado, ¿sabes? Y ya me... ¿Cómo te quise decir? Me dijo la aburatoria. Me tengo una sorpresa. Esa la aburatoria. Es más que firme. Es que deprime, deprime. Es una cosa... No te imaginas. Y... Pero acá... Acá tú te puedes levantar en la noche y en la madrugada. Te vas caminando allá a la ventana y ya viste la ciudad. ¿Verdad? Anda, ya es muy diferente. O sea que reacciona diferente. Pero acá te deprime. Sí. Y acá... Yo no digo... Bueno, ¿y aquí qué es? Yo le... Pues ya ves al señor que está por el lado tuyo. Yo le... Yo le... No tiene... ¿Cómo se llama? Que le pegó a... A... Escaimer. Escaimer. Pues ya ves que estaba acá. El niño. El señor. Y ya de repente... Y de repente... Que le daban crisis a él. Tú. Eres tú. No, ya... Y de brava ya. Y más se agarró así. Una... Una pieza así. No, ya no reconoce ya. No reconocía. Y acaba de morirse... No sé si fue el señor o una señora. Y le estaban diciendo a toda la familia. ¿Qué pasó? Ya nació el heladero. Sí. O también se murió. El... El viernes. Una señora que le... Que llevaron. Y que estaba poniendo los... De estos. Pero ya no la revivieron. Casi, casi, está muriéndose. Puro de impacto. Si. Puro de... Sí. De espalda. Ok, ya te has llevado. No, no, no. Solo me llama. No, no, no. Pero me llama. No, no. Me llama. Sí. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no... No, no. No, no. Ya ve que no es bebé, que en la mañana me suena el solcito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso está muy bien. Saco la silla y ya me siento ahí, abajo de la banqueta. Y no, pues mira, agarro el solcito bien sabroso. Eso es, ya se pasa. Y ya ve, asito, ya calientito, ya ve el lecho, levanta acá y ya ve este... Se recuesta en la máquina. Sí, sí, necesito. Gracias. Gracias, chava. No, ¿de qué? Pues usted, que le echa ganas. Seguro que sí, vamos a echar ganas. Pues si usted nos pone la muestra, ni modo de nosotros no echarle ganas. Hay que echarle la muestra a los más muchachos. Gracias. A ver, para lavarte también, ahí tú, se trae la suya. Ah, sí. Sí, ahí sí, le sepa, tiene que ver. Sí. Acá es mi lavadilla porque me pegué y no lo sentí. Le pondremos un poquito agua acá. ¿Con alcohol o con qué? No, dame, pérdese un poquito para... No, dame, pérdese un poquito para capilar. No, de la mañana. No, de la mañana. ¡Vete, levé, levé! Por, 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 por. Por, por, por... No me hagas el manito de cuerpo. Ya volvamos. Es que cuente. Ya está. Tú ya sabías que te querían acostar. Sí, ¡muy fin! ¡No quiero jugar! ¿Qué le refuerzo a alguien? ¿Ya está? ¿No me gusta? Me gusta el bebé. Así me agarra este. ¿Por qué crees que corro? Dios mío. ¿Qué es lo que jugamos? ¿Una se escondiste? ¡Ándale! ¡Gáralo, agáralo! ¡Gáralo! ¡Gáralo, agáralo! ¡Gáralo, agáralo! Mira, chiquito. ¡Agáralo, agáralo! ¡Gáralo, agáralo, agáralo! ¡Es que no es, no es! ¡Ya, ya, no, ya! ¡Ya! A la niña, a la niña. La niña, a la niña. La niña, a la niña.